¡Venme la vuelta! ¡Venme todas las vainas! ¡Mire la cámara gay! ¡Ja ja ja! ¡Ay la mire! ¡Se salió a ver a la amiga! ¡Ahí se jodó! ¡Casi queda tuerto! ¡Más madriga quien tiene uno rosado! ¡Más madriga! ¡Falé! ¡Más madriga! ¡Más madriga! ¡Este es guión de palas transformadas! ¡Más madriga! ¡Falé! ¡Más madriga! ¡Arriba! ¡Más madriga! ¡Venme todas las vices! ¡No va a ser más... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto, papá? Colonios fritos Ese es el resultado después de tres pollos Ese es el resultado de los... ...se hace el pegue en el raro parlamento ...cayó en tocar con un barrancón Un híbrido, papá Un híbrido 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 En versión animada ¿Pávatar? ¡Pávatar! ¡Pávatar! Si me gusta, me grabo ¡Pávatar! ¡Pávatar! Ya verá Antes de la ITG Antes de la ITG Después de la ITG Antes de Después de Intermedio Intermedio Es que es inevitable grabarle la pipa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí viene el cambio de ritmo Me dije Ahí vienen las paradas Ya, ya se acabó Yo le dije Ahí es el cambio de ritmo Y ahí la para La pica va para el agua Algo bueno Algo bueno No, 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 no ¿Cuál coño? Sí Vamos a ver Pesadillas sin fin dos Me puse a correr No me tiraste Ese ni se entiende, es un mío homosexual, se supone que estos son dos orejitas, dos ojitos y las limitas, pero que no han trabado a Facebook, eso ya es viejo, ahorita, que no han trabado a Facebook, eso ya es viejo, ahorita, que no han trabado a Facebook, eso ya han trabado a Facebook, eso ya es viejo el brazo, ¡Flower! ¡No se van a desconcentrar! ¡Suerte loca! ¡Vamos! ¡Ispina! ¡Ah! ¡No se van a desconcentrar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. De esta manera Camus quiere bajar 100 kilos. Gracias. ¡Buenísimo! 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 ¡Claro, perra! ¡Ya chichan! ¡Otra que ría! ¡Claro, perra! ¡Tortan! ¡Esto va! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esto va a ser vivo! ¡Suscríbete al canal!